Y ahí ustedes me tienen que decir ya qué montos son los que ustedes han calculado. A ver, acuérdense que estábamos en la hoja 2 de referencias relativas. Este, yo no lo he podido hacer porque no sabía cómo hacerlo. Ah, ya, entonces si no, lo vamos a hacer acá, ¿ya? ¿Alguien sí lo ha hecho? A ver, acá, ¿qué sale? Sí, primero salió 80. Muy bien. 80 mis, luego salen 21. Ay, excelente, ¿ve? A ver, Carol. 60, 100 y 39. Ah, excelente. Yo, yo, a todos los que han dicho yo hice, a ver, Carol, me anotas por favor sus nombrecitos. Sus puntos, sus puntos a quienes han hecho la actividad pasada, ¿no? Está súper fácil, por ahí ustedes me van a decir, ¿qué es lo que hemos hecho? Solo multiplicar, ¿verdad? La cantidad por el precio. Así que me ubico en mi total, porque el total, ya sabes, es la cantidad por el precio. Ingresas el signo igual, multiplicas ahora, ¿cuál, Miss? La cantidad que está aquí, miren, 10. Ahí está en la celda de 8. Por... Adelante. ¿Lo multiplicas? Claro, muy bien, ¿no? Se multiplica. Con el asterisco por el precio. Ahí está. Mi celda de 8 por mi celda de 8. Ambas las multiplico. Muy bien, ¿no? Presiono Enter y mira, ya está 80. Y cuando hago autorrelleno, es decir, doble clic aquí, se hace solito el cálculo, pero acuérdense que internamente Excel está utilizando referencias relativas, porque acá, para que me salga 21, no está sumando, o digo, no está multiplicando 10 por 8. Está multiplicando 3 por 7, que es las celdas siguientes de 9 por 9. Eso es referencia relativa. Cada vez que alguien te dice relativa, en tu mente tiene que llegar cambiante, creciente. Ah, referencias relativas. Ah, ya, quiere decir que va a tomar la siguiente, la siguiente. Va a seguir creciendo esa función, ¿no? Va a seguir creciendo tomando las siguientes celdas. Me voy al último. Igual, doble clic para ver qué es lo que estoy haciendo. Y ahí me aparece que estoy multiplicando D13 y E13. Yo no hice nada, lo único que hice fue autorrelleno y solito ha tomado las referencias del siguiente, del siguiente, del siguiente. ¿Sí, verdad? Fácilito. A ver ahora la ganancia. ¿La ganancia qué era? Suma, multiplicación, resta, división. Resta. Resta. Muy bien. ¿Qué tenía que restar? El total menos el impuesto. ¡Bravo! Eso es. Si han estado haciendo ingreso al signo igual. El total. Aquí está el total que acabas de calcular. Claro, 80 menos... Menos... No, menos el impuesto. Muy bien. Menos el impuesto, ¿no? Que es la celda F8 menos la celda G8. Ahí está menos la celda G8. El total. Muy bien. A ver cuánto me sale. 78. Excelente. Muy bien. Y cuando hacen autorrelleno, doble clic en la esquinita. Uy, solito se hace el cálculo. Mira la resta. Ahí está tu ganancia. Por cada uno de tus productos vendidos, tienes acá tu ganancia. ¿Viste? Ahí está. Rápidamente has podido realizar y te das cuenta que estás utilizando referencias relativas. Ahora sí, vamos a pasar a las referencias absolutas. Es lo contrario de la relativa. A ver, mis, enséñenos ahora la otra siguiente referencia. Está al costado. Mira acá dice... Profesora, disculpe. ¿No puede repetir cómo ha sacado las referencias relativas? Las referencias relativas se van aplicando cuando vas haciendo autorrelleno. Significa que va creciendo. Esa es la referencia relativa, ¿ya? Siempre puedes visualizar de esta forma. Todo el tiempo has estado utilizando referencia relativa, nada más que no sabías que se llamaba así. ¿Ya? Cada vez que hacías tus cálculos y hacías autorrelleno, tú no entendías, ¿no? ¿Por qué mis, acá sale 21? ¿Por qué? Porque está multiplicando esto por esto. Solo has agregado en la primera celda tu función o tu fórmula y has hecho el autorrelleno y te ha hecho el cálculo correcto o es que ha fallado en algo. La fórmula, profesora. ¿Cuál fórmula? ¿Cuál fórmula? ¿La del total o la de la ganancia? Del total y la ganancia. Ya. Uno nada más puedo hacer, ¿ya? Voy a hacer la ganancia. Sí, profesora, uno nomás. Uno nada más la ganancia lo voy a hacer, mire, ¿ya? Voy a borrar esto de acá. Mire, la ganancia es el total menos el impuesto. Si ubicas acá e ingresas el signo igual, total es la celda F8 menos el impuesto. Presiona Center y listo. Ya está. Para que hagas el mismo cálculo para tus otras celdas, lo que tienes que hacer es autorrelleno. Doble clic en la esquinita y se hace el autorrelleno. Y el cálculo te sale correcto porque internamente se está haciendo una referencia relativa, ¿ya? Es lo que siempre has utilizado, pero ahora sabes cómo se llama. ¿Listo? Ahora sí. Vámonos. Adelante. Este, ¿cómo han sacado el total? Porque yo no vi cómo sacaron el total. El total es la multiplicación de la cantidad por el precio. Solo tienes que multiplicar la cantidad por el precio y sacas el total. ¿Ya? Solo eso tienes que hacer. Listo. Vamos ahora sí a referencias absolutas. Vamos a referencias absolutas. Es lo contrario de la referencia relativa. Si la relativa es cambiante, va creciendo conforme vas estirando tu función, conforme vas estirando tu fórmula, la referencia absoluta es la que se queda quieta. No se mueve. ¿Ya? Tomo este ejemplo siguiente. ¿Alguna vez han jugado agua y cemento? ¿No? Que se parece a la pesca por ahí que le llaman. Agua y cemento. ¿No? Cuando tú eras pequeño, ahí jugabas agua y cemento con tus amigos del barrio. Agua, podías correr, escapar. Y cuando te encontraban, te decían, cemento. Tenías que quedarte quieto hasta que alguien venga de tu equipo y te diga, agua. Y así jugaban, ¿no? Y el que ganaba, el equipo que ganaba, tal vez había más cemento y menos agua, hasta que se termine. El agua, que era el que te permitía correr, moverte, desplazarte, es como la referencia relativa. Vas cambiando, va creciendo, normal. Pero la absoluta es como el cemento, no te puedes mover. Cuando tú utilizas una referencia absoluta, es para que dejes fija esa celda. Así hagas autorrelleno, así hagas autocompletado, esa no se va a mover. ¿Cómo puedo identificar cuando tengo una referencia absoluta en Excel? Porque se representa de esta forma. ¿Ves? Los dólares adelante. El dólar delante de la A y el dólar delante del 1. ¿Qué quiere decir? Que estoy haciendo uso de la referencia absoluta. Le estoy indicando, tú te quedas quieta, no te mueves. Ni para la derecha, ni para la izquierda, ni sigues tomando los valores que siguen abajo. Estoy diciendo que se quede quieta. Acuérdense, relativa, cambia, sigue creciendo, absoluta, se queda quieta, no se mueve, fija. ¿Ya? Y me dice, a ver, un ejemplo, miren acá. Acá tengo una tablita del importe 1 y el importe 2. Tienes dos montos acá, ¿no? Tienes dos montos acá del importe 1 y el importe 2. Quiero que me halles el descuento. Es decir, imagínate que el importe 1 han sido las ventas que tú has hecho en enero. Tus ventas que has hecho en enero y acá tienes tus ventas de febrero. Tienes que hacer un descuento del 5%. Imagínate que te van a descontar 5% de cada uno de tus montos. Aquí vas a calcular el descuento del 5%. Tienes que hallar el 5% de tu importe para que veas cuánto te van a descontar. Uy, a ver, miren, vamos acá. ¿Dónde está el descuento, mis? Acá te dicen, ¿no? 5% de descuento. Imagínate que yo soy la Sunat. Y te voy a decir, por tu venta, a ver, en enero, el 1 de enero has vendido 655. Te voy a descontar el 5%. ¿Cuánto es el 5% de 655? Y yo no sé. A ver, mira, para que tú halles el descuento, lo único que tienes que hacer es multiplicar el importe por el 5% para que puedas hallar ese valor. El 5% de 655. A ver, mis, vamos a hacer. Mira acá, te ubicas en esta celdita. Vamos, ubícate ahí. Ingresas el signo igual. El signo igual. Y vas a hallar el 5% de 655. De este monto, de 655, por, ahí está, a ver, por, no quiere salir mi por, ahí está. Por, ¿por cuánto, mis? Por el 5%, que es tu descuento. ¿Ya? 655 por el 5% para que pueda hallar. ¿Cuál es el 5%? Así se saca el porcentaje, ¿ya? Cuando tú tienes así. Cuando alguien te dice, a ver, el 5% de 655, tú tienes que multiplicar el monto total por ese porcentaje que te están pidiendo hallar, igual te va a salir el monto. A ver, ¿cuánto será que nos van a descontar? Presionó Enter y mira. Uy, el 5% de 655 es 32.75. Es lo que te van a descontar para tu primer monto de enero, de tu importe 1. ¿Viste? A ver, mis, de nuevo, no entendí. Mira, voy a volver a explicar otra vez. Ingresas el signo igual. Este importe 1 de 655 por, a ver, por el 5%. Vas a hallar, ¿cuál es el 5% de 655? Presionas Enter y mira, 32. Lo mismo tienes que hacer para 65 soles. El 5% de 65 multiplicarás esto por esto. De 5 soles el 5%, lo mismo. Esto por esto. De 6,666 soles. ¿Cuánto será el 5%? Esto por esto. O sea, es lo mismo, mis, que estamos haciendo acá. Esto por esto. Sí. Tú me dirás ahí, como es lo mismo, vamos a hacer autorrelleno, ¿verdad? Claro. Me ubico en la esquinita. Doble clic y hago autorrelleno. ¿Qué sucedió? Uy, me sale todo cero, mis. ¿Por qué no me está calculando? ¿Hay algún error en mi fórmula? No hay ningún error. Observa muy bien. Aquí estás multiplicando. Adelante. Porque no estamos multiplicando para otros el 5%. Para eso tenemos que hacer con F4 para terminar todo el estilo. Bravo. Eso. Carol, anótale, por favor, Carol. Sus dos puntos por su participación. Muy bien. Claro. Es lo que está pasando. Porque yo al momento de hacer autorrelleno, ¿acá tengo alguna referencia absoluta? No. B4 con G4 están en modo relativo. Es decir, que cuando yo estire, cuando yo haga autorrelleno, estas van a seguir tomando las celdas que continúen. Si aquí está tomando B4 y G4, en la siguiente va a tomar la que sigue. B5 y G5. Es maestra como que dice que el este como para esa misma celdada el 5%, ¿no es cierto? Claro. Eso estamos haciendo, pues. Ajá. Sí. Y miren, acá ya no está multiplicando. B5 ya no está multiplicando con G4, sino con el que le sigue. ¿Ve? Eso es relativo. Está creciendo. A ver, ¿y Miss para la siguiente? También mira para acá. Doble clic. Toma el siguiente monto, B6, y lo multiplica por la siguiente. Pero en esas celdas no hay nada. Miss, no hay nada en esas celdas. Y por matemática básica, un número multiplicado por cero, ¿qué te va a dar? Cero, ¿verdad? Cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá antes de hacer el autorrelleno? A ver, ahí ya nos había contestado, ¿no? Alguien ya nos había contestado. Pero quiero escucharles a todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Colocarlos. Presionar eso. Claro. Muy bien. Poner un dólar ahí para que no se mueva. Claro. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Poner una referencia absoluta, Miss. ¿Dónde pondríamos la referencia absoluta? ¿En B4 o en G4? En G4. 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 Porque no se mueva, Miss. Claro. Para que G4 no se mueva. Para que se quede ahí quieta. Para que cuando yo estire no tome G5, G6, G7, G8. No. Sino que se quede quietita. Mientras la B4 seguirá creciendo a B5, B6, B7. Pero la G, Miss, yo quiero que se quede quieta. Entonces, tengo que poner una referencia absoluta. Significa que tienen que ir los dólares ahí. Acá hay un atajo súper facilito con el teclado para que tú pongas esa referencia. Este es tu tecladito, este es tu teclado. Y para que pongas una referencia absoluta, tú vas a encontrar, adelante. Shift y 4. Claro, ese es otro, ¿no? El primer atajo de teclado es F4. Solamente F4. Buscas en tu teclado, en la parte superior son teclitas chiquitas que dicen F3, F4, F5. Buscas F4, ¿ya? Buscas F4. En algunos teclados no va a funcionar la F4. Miss, yo estoy presionando. No funciona. Ahorita que lo vamos a probar, tal vez no te va a funcionar. La otra opción es F5. Acá, en este teclado no tengo la tecla F5. Aquí, miren. El otro atajo de teclado para que conviertas una referencia en absoluta es que busques tu tecla F5. FN. Ahí está, FN. Justo va a estar en la esquinita de tu teclado. Mira a este lado. Vas a buscar F, vas a presionar F, más F4. Para algunos teclados. Porque tus teclados pueden estar en diferentes idiomas o pueden ser de diferentes marcas. Y dependiendo eso, puede ser teclado numérico, teclado sin número. Entonces, si no te funciona por ahí, presionas F y F4. Te estoy dando dos alternativas de solución. Cuidado que me digas después, Miss, yo presiono y no funciona. Te estoy dando dos opciones para que soluciones en caso no te funcione una. F y F4 es la segunda opción. Si aún así no te sale, Miss, no me sale aún así, lo vas a tener que hacer de forma manual. Shift más tu número 4. Ahí está el dólar, ¿ves? Ahí encima está el dólar. Shift más el número 4 y tendrías que poner el dólar delante de la B y el dólar delante del número. Delante de la letra y delante del número. Tres formas en las que puedes solucionar si no te sale tu atajo de teclado para poner referencias absolutas. Y miren acá. Voy a probar yo también. Me voy a mi formulita aquí que estoy multiplicando, ¿no? Estoy multiplicando B4 por G4. Y como yo quiero fijar mi celda G4, me ubico dentro ahí donde dice G4, clic, presiono mi F4. ¿Dónde está mi F4? Busco presión. Para los que funcionan, rápidamente le va a aparecer ahí el dólar. Adelante de la G y adelante del 4. Mío no funciona. También mío está configurado de diferente forma. Te hago fin, mi tecla fin, más mi tecla F4. Y ahí sí, mira. Ahí sí de mí funciona porque mío está configurado así. Ahí sí me aparece de frente los dólares. Ahí está. Y si no te aparece tampoco, tienes que ingresar de forma manual. Pones acá tu dólar y luego pones acá el otro dólar. Ya, shift más tu número 4. Ahí está. Ahora sí estoy fijando mi celda G4 para que no se mueva. Presiono enter y ahora sí, ya se insertó la fórmula. Voy a hacer autorrelleno. Doble clic y listo. Ya me sale, mira. El 5% de 65 soles, 3 soles con 25. El 5% de 5 soles, uy, 30 céntimos, ¿no? 0.25. Por ahí, el 5% de 6.000, ahí está, 333. ¿Viste? Qué facilito, ¿no? Te voy a compartir por si acaso. En caso de que tengas problemas, te comparto para que lo puedas aplicar. ¿Listo? A ver, ahí me estaban saliendo. Uy, excelente. A ver. Disculpe, ¿dónde hizo el doble clic? A ver, ahorita les indico ya. A ver, Lynn me dice, le he hecho a mí, solo que ahora estoy fuera de casa. No te preocupes, Lynn. Ya estoy desde el celular, Miss, excelente cantidad. Muy bien, ahí me estaban preguntando, Miss. A ver, ¿por qué es multiplicar? Si Miss es descuento, porque tienes que hallar primero, ¿cuánto vas a descontar, Darlene? ¿Cuánto vas a descontar tienes que sacar? Y ya después restarías el monto total menos la cantidad que vas a descontar. ¿Ya? Muy bien. Es para sacar el descuento. Muy bien, Patricio. Estaba respondiendo, ¿no? Excelente. A ver, ¿qué me dicen? Dicen, el dólar del 4, ajá, también, ¿no, Cristian? Muy bien. Les copio ahí la funcioncita. Ya está, me dicen algunos. Excelente. Miren, Miss, ¿cómo hacemos eso? El autorrelleno, me están preguntando, ¿no? El autorrelleno tienes que aplicar de la siguiente forma. Acá tienes que hacer, como ya pusiste tu fórmula, en la esquinita tienes que ubicarte ahí en la esquinita. Y a la vista tu cursor se va a cambiar de forma a una cruz negra. Doble clic cuando te aparece esa formita y va a ser el autorrelleno o el autocompletado. ¿Ya? Vamos para el descuento 2. ¿Cuánto es el monto que me van a descontar ahora para febrero? Mira, aquí tengo 459 mi primer monto. Ya vamos de frente aplicando, ¿no? Igual este monto del mes de febrero por este descuento del 5%. Y de frente aquí tengo que fijar. ¿Cómo fijo? Con mi F4. Claro. O si no, fin F4 y con los dólares, ¿no? Muy bien, eso. Y presiono Enter. Presiono Enter. Ya está. Uy, en febrero me parece que me van a descontar un poco menos porque también vendí un poco menos, ¿no? Ahora el autorrelleno es hacer un clic en la esquinita. Doble clic en la esquina y listo. Uy, 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 aquí, aquí, mis, mire. A ver, me voy a la última celdita. ¿Qué es lo que estará pasando acá? Doble clic y mira. Estás multiplicando tu última celda, que ya es la C12, por la misma celda que es G4. Esta no ha cambiado. La celda G4 sigue siendo la misma. Eso es referencia absoluta. Absoluta. ¿Ya? Un ejemplo más, mis, para poder practicar y quedarnos ya bien con esa teoría de referencia absoluta y relativa. Vamos a ver un ejemplo más. Miren acá. Donde dice referencia absoluta, clic, clic. Donde dice referencia absoluta, dos, clic. Y ahí van a encontrar otro ejercicio. Ahora vamos a sacar el promedio aplicando los porcentajes para cada uno de los exámenes, exposiciones, tareas, trabajos de laboratorio. Y sacamos el promedio final. Yo sé que ustedes han tenido alguna vez este tipo de problemas o ejercicios, ¿no? Donde ustedes tienen que sacar un monto. Por ejemplo, en mi colegio el examen tiene un 30% de peso. Es así que se trabaja en las universidades y colegios para sacar la nota final, el promedio. Se trabaja por peso o porcentaje que equivale a cada actividad. El examen vale el 30%, mis. Entonces, acá yo tengo que sacar la nota, ¿no? El 30% de 16 tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque eso es lo que pesa el examen. 30%. Igual para la exposición. Esto de aquí tendría que multiplicar por su peso, que es 25%. Igual las tareas, los laboratorios. Y luego para mi nota final, ¿qué hago? Sumo nada más los montos de los pesos finales, ¿no? Aquí, estos de acá pintaría, digo, sumaría estos de acá, el resultado ya. Y ahí pondría. A ver, mis, hay que hacerlo. Miren, atentos. Les voy a preguntar. Quiero que me contesten. Aquí, ingreso el signo igual, ¿verdad? Claro que sí. Esta notita por este 30%. Necesito fijar alguna celdita aquí, ¿sí o no? Sí, mi, F7. Sí. F7, ¿no? Claro, F7. Entonces, me ubico en F7. Ahí, presiono. Más F4. Apretar F4. Claro, F4 o fin más F4. Y listo. A ver, presiono Enter. Presiono Enter y mira. Uy, 5. ¿Por qué, mis? Porque el 30% de 16 es 5. Ahora, ¿qué hago? Autorrelleno para que se aplique. ¿Lo puedes repetir otra vez? ¿Ya? Está bien, miren aquí. Pongo el signo igual, multiplico la nota del examen por el peso, que es 30%. Ahí está en F7. Y F7 lo vuelvo en una referencia absoluta. Y cuando ya tengo así, presiono Enter y listo. Ese es el 30% de 16. Mis, tengo que hacer lo mismo para todos. Autorrelleno. Te ubicas en la esquinita. Y cuando tienes el signo más de color negro, ahí, doble clic. Y listo. Ahí está, mira. ¡Oh! Ahora vamos para la exposición. Me ubico en esta celdita. Las exposiciones tienen un 25%. Igual, esta notita, por el 25 que está en mi celda, H7. La celdita H7 como referencia absoluta, ¿verdad? Pin, F4. Claro, muy bien. Presiono Enter, presiono Enter y ahora sí. Doble clic y ya está. Así de simple tú puedes hacer esos cálculos. Ahora me voy a dar ya. Adelante. Sí, perdón. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Estoy tratando de escribir aquí, pero no me permite. Salen, selecciono las celdas y salen como hormiguitas alrededor. Se mueven. Pero no me permite escribir. He tratado, no sé, en cualquier celda selecciono y no. Hasta en los nombres. No es fijo como usted tiene allí. No sé qué pasa aquí. ¿No te deja escribir nada? ¿No puedes hacer ningún cambio a tu archivo? No, no lo puedo hacer. Y eso que lo he habilitado, o sea, anterior, lo anterior, el ejercicio anterior sí he podido escribir, aplicar todo, pero ahorita en referencias absolutas en esta nueva que está sacando, en el referencia absoluta 2 no me permite. Extraño. A ver, por si acaso, ciérralo y lo vuelves a abrir. Sí, porque a veces, Excel tal vez estás trabajando con varios archivos abiertos y por ahí se está como que pasando algo. Ciérralo y lo vuelves a abrir. Y ahora vuelves a probar a ver si es que te sale el mismo error. Si en las otras hojas puedes editar, has trabajado normal, pero en una hoja no te deja, es porque por ahí algo está pasando. O caso, ¿no? Ciérralo y vuélvelo a abrir para que te funcione ahora sí. Ya. A ver, ahora sí. Maestra, ya tengo calificación final. Uy,azo, ya nos han ganado por ahí. Bravo, ya tiene la calificación final. A ver, tenemos que empatar también nosotros. Vamos, vamos. Ingresamos el signo igual. La nota. Adelante. Ah, ahí también me dice, ¿no? Yo también. Uy, ya 2. Dos que ya han terminado A ver, Carol, tú siempre tienes que estar atenta ¿No? Carol siempre está ahí viendo Quién participa ahí a los puntos Yo también ya he terminado, Rosara Chicos, venga, está listo Excelente Hace rato todavía me dice Ya todos les alcanzo Aquí les alcanzo Multiplico la nota por El 30% Y ahí en J7 Fijo esa celda Con F4 O fin F4 Enter A ver, Enter Y ahí hago doble clic Para el autorrelleno Ahora voy a laboratorios Y lo mismo, ¿no? Igual Esta notita Por este porcentaje Y fijo, ¿no? Tengo que fijar el porcentaje Que es L7 Presiono Enter A ver, presiono Enter Y doble clic Muy bien Y ahora en la nota final ¿Qué cálculo han hecho? A ver, en la nota final Se suma, Miss Muy bien La suma, ¿no? ¿Han utilizado una función? ¿Qué han utilizado? La función suma, Miss Ponemos igual suma Y sumamos Biqueamos Muy bien La función Uno por uno Y sí, suma, Miss Claro, excelente, ¿no? La función suma, Miss Sí Puedes utilizar la función suma O también lo puedes hacer Con formulita, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una función y una fórmula? La función, sí Son palabras que tú utilizas Suma, promedio, máximo, mínimo Son palabras Estás utilizando funciones Que propiamente Excel ha diseñado para ti Y cuando tú utilizas fórmulas Utilizas No utilizas ninguna palabra De frente haces la operación Como hemos estado haciendo hasta el momento ¿No? Entonces puedes utilizar Fórmulas o funciones Ambas son similares Pero vas a tener Más opciones en funciones Adelante ¿Cómo puedo hacer para ir al inicio de una celda Y al final de una celda? De una fila, perdón Con funciones Con funciones Podrías Al final De una tabla, dirás ¿No? Al final de una Esa fila, por ejemplo, de 15% Que sean mil datos Quiero ir al final sin bajar con el cursor Solo con teclas Sí Con tu control Y flechita hacia abajo Con tu control Flechita hacia abajo Te mueves Si quieres Si estás al final Y quieres regresar al inicio Control Flechita hacia arriba Si estás arriba Y quieres bajar abajo Control Flechita hacia abajo ¿Ya? Con tu teclita Control Igual Igual En tu primera columna Quieres irte a la última Control Flechita hacia la derecha Estás en la última columna Quieres regresar a la primera Control Flechita hacia la izquierda Con tu control Con tu control y tus flechitas Sí Con tu flechita direccional Con tu control y flechita hacia abajo Pero no me echan No me vean Con tu control y flechita hacia arriba Ya lo vamos a probar ahorita ¿Ya? Vamos a tener más tablas ¿Puedes explicarnos usando fórmulas? Usando fórmulas para trasladarse en este caso No, para la suma Para la suma Porque ya Ya está utilizando función Ya está utilizando función Vamos a hacerlo con formulitas ¿Qué dicen ya? Vamos a hacer con fórmula Miren acá Nos ubicamos en esta celdita Ingresamos el signo igual Y la fórmula solamente es Seleccionar celdas Y poner tú el operador Suma, resta, multiplicación, división Como voy a sumar Pongo el signo igual Y me voy acá ¿Qué es lo que tengo que sumar? El primer examen ¿Qué sería? Este, ¿no? El 30% de 16 Este es el primero que voy a sumar Más Ingreso el signo más ¿Cuál más? Ya estoy sumando Esto La exposición Ahí está Más ¿Cuál? ¿Cuál? A la tarea Claro, ¿no? La tarea Listo Más ¿Y cuál es el ultimito que me falta? Elaborador Muy bien Ustedes ahora les pregunto Yo voy a Voy a fijar la celda L9 ¿Está bien si fijo la celda L9? No No, 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 no Muy bien Acá No tengo que fijar nada Porque como voy a hacer autorrelleno Estos tienen que tener referencias relativas Para que Sigan Tomando los siguientes Las siguientes notas Y se haga el cálculo Correcto De la Nota final Esto es una fórmula Utilizar la función Sería ingresar la palabra suma Y entre paréntesis Poner los montos que quiero sumar Seleccionar las celdas que quiero sumar Pero en fórmulas No utilizas ninguna palabra Tú de frente Seleccionas las celdas Y pones el operador Que quieres hacer Más, menos Multiplicación O división Y listo Presiono Enter Y mira Uy ¿Quién se ha sacado 18? Noemi Ahí está A ver Voy a hacer autorrelleno Doble clic Y ahí está ¿Ve? Todas mis notas Calculadas Rápidamente Y listo Ahí está ¿Vieron? Ahí está Súper sencillo Súper fácil ¿Verdad? Ahora sí Nos vamos a ir A otra funcioncita Nos vamos a la función sí Vámonos acá A la función sí A la hojita de la función sí Aquí vamos a ingresar A otra función Ya las referencias relativas O absolutas Ya lo sabes Ahora vamos a aplicarlo Dependiendo Dependiendo En qué situación Estemos Vamos a dejar atrás Estas referencias Y vamos a empezar A trabajar Con nuestra primera función Condicional La función sí Es una función Condicional Te permite Evaluar Una condición Una prueba lógica ¿Qué es la prueba lógica O la condición? Es cuando tú condicionas ¿No? Para que alguien ingrese Tal vez a un lugar ¿No? Algún centro de entretenimiento Hay un Hay un personal de seguridad En la puerta Solo pasan mayores de edad Te dice Solo pasan mayores de edad Va un niño De 16 años A ese lugar ¿Le deja pasar? ¿O no le deja pasar? ¿Qué me dice? ¿Le deja pasar o no? Sí Sí le deja pasar Recuerden que en ese lugar Solo pasan mayores De 18 Mayores de 18 No, Miss Claro El niño de 16 años Ha ido Y el señor Que le dice ¿Puede o no puede? ¿Cumple la condición Para que entre? Sí o no No No, ¿verdad? Claro Miss, no cumple No cumple Adelante Maestra, una consulta Este Yo estaba probando Esa fórmula Ahorita Y Mi ¿Es con coma O punto de coma Es, Miss? Ah Hay que ver Cuando tú utilizas la función A veces un cuadro chiquitito Blanquito Te aparece abajo Ahí te acercas un poco A la computadora Y tienes que ver ¿Ya? Si es que es coma Pones coma Y si por ahí no logras ver Prueba Prueba con comas Y si te sale un error Borra las comas Y pruebes con punto y coma Y con una de las dos Te va a salir ¿Ya? A veces Es la configuración De nuestro De nuestro programa O puede ser De todo Nuestro sistema ¿Ya? Muy bien Miren acá Esa es la prueba Digo Esa es la prueba lógica La condición Cuando tú utilizas La función Sí Tienes que evaluar Una condición Y esa condición Y esa condición Se pone acá El primero En el primer argumento Pones tu condición Si es que yo O otra persona ¿No? Un señor De 25 años Va a ese centro De entretenimiento ¿Puede entrar? ¿Puede entrar a ese centro De entretenimiento? Sí 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 ¿Verdad? ¿Cumple la condición? ¿Es mayor de edad? Sí Por lo tanto Aquí igual vas a hacer Si tu condición ¿No? Tú vas a evaluar acá Tú evaluas Y si esa celda Cumple la condición Que tú le has puesto Aquí vas a Programar Vas a poner ¿Qué es lo que te va a salir? Si se cumple la condición Ah Si es que esta persona Tiene 25 Es mayor de 18 años Sí pasa Entonces tú le pones acá Sí Pasa Caso contrario Caso contrario Que la persona No sea ni mayor Ni tenga Ni sea igual a 18 Ni mayor de 18 ¿Qué pasa? Aquí en tu último argumento Vas a poner ¿Qué sucede? Si no se cumple No pasa Obviamente No No pasa Acuérdate En la función Sí Tienes que poner Tres argumentos Tu prueba lógica Tienes que poner Tu valor Si es verdadero Y tu valor Si es falso Es decir ¿Qué es lo que te va a salir Si se cumple la condición? ¿Y qué es lo que te va a salir Si no se cumple la condición? Y acá hay un ejercicio Tienes que sacar la condición del estudiante Si el estudiante Si el estudiante tiene un promedio mayor o igual a 10.5 Es aprobado ¿No? Porque sabemos que en Perú ¿No? Las notas El estudiante si tiene 11 Se considera aprobado Es decir Desde 10.5 Utilizando el sistema de redondeo Si es 10.5 Automáticamente es 11 Quiere decir Si el estudiante tiene una nota igual a 10.5 o mayor Sale aprobado Caso contrario Si no tiene una nota igual a 10.5 o mayor Obviamente será desaprobado ¿Verdad? Claro que sí Y mira Acá tienes tus estudiantes ¿Cuántos estudiantes tengo? 22 estudiantes Su examen 1 Examen 2 Examen 3 Quiero sacar su promedio ¿Qué función utilizo para sacar el promedio? Función Estoy hablando de función La función promedio Como así se llama Si tú quieres sacar algún promedio aquí Vas a utilizar la función promedio Mira Vamos acá Ingresamos el signo igual Y ponemos promedio Estoy utilizando una función Por eso escribo la palabra promedio Porque hay una función que se llama así Promedio Y te ayuda a calcular El promedio de n celdas Promedio Acá está la función Doble clic en esta funcióncita Doble clic Y se inserta Mira Ahí está mi función promedio Y se abre el paréntesis Ahora selecciono las tres celdas Selecciono mis tres celdas Ya Y cuando ya tengo desde la D7 Dos puntos F7 Presiono Enter Ahí está Ahí está Mis A ver de nuevo Mira acá Ingresas el signo igual Escribes promedio Ni terminas de escribir Y aquí tienes tu función Doble clic en esta función promedio Se inserta Se inserta Y ahora que está abierto el paréntesis Seleccionas tus tres notas Clic en tus tres notas Seleccionas tus tres celdas Y presionas Enter Y listo Ya Así calculas El promedio Ahora puedes hacer autorrelleno Te vas a la esquinita Y cuando te sale el signo más Doble clic Y listo Ya tienes el promedio De tus 22 estudiantes Así de rápido Así de simple Ahora lo único que tienes que hacer es Evaluar cada promedio Ahora disculpe Lo puedo repetir Ya está bien Lo voy a volver a repetir Ya Lo voy a volver a repetir Aquí Miren Yo me ubico aquí en promedio Ingreso el signo igual de promedio Ya Aquí me ubico Ingreso el signo igual de promedio Ahí está Escribo promedio Y aquí me aparece mi función Doble clic Doble clic Y cuando ya me aparece así la función en la celda Con el paréntesis abierto Selecciono mis tres celdas que deseo Promediar Y ahora Presiono enter Nada más Pero ya he puesto dos celdas No más No son tres Son tres celdas Tienen que seleccionar desde el primer parcial Hasta el tercer parcial Tres celditas Hay dos B7 y F7 Y la otra es T Claro Pero Acá ven que hay dos puntos Ven que hay dos puntos Esos dos puntos se ponen manual O se Se ponen solitos Automáticos Automáticamente Generando Las tres Y los tres promedios Claro Se ponen dos puntos automáticos Porque Significa que En medio de la D7 Y de la F7 Hay celdas ¿Cuál está en medio de la D7 Y de la F7? Tu celda E7 Que no se visualiza Pero ahí está Por eso están los dos puntos Estás seleccionando Ajá Sí Se oculta ¿No? Para que no te aparezca ahí larga la función Por eso Excel dice Ya te pongo De dónde empieza Y dónde termina Y en el medio Están tus otras celditas Ya Para después de poner los dos Los dos puntos Las dos ritas Se tiene que poner la P ¿No? Para que aparezca Para que aparezca promedio ¿O no? Cuando A ver Voy a volverlo a hacer Pongo los dos Las dos ritas Claro Ingreso el signo igual Y pongo Promedio Tengo que escribir la palabra Promedio Ah ya se escribe Ajá Muy bien Sí Se escribe porque esa es una función Una función que se llama promedio Y aquí te sale un cuadrito Seleccionas Donde dice F de X Promedio Porque es una función Doble clic Doble clic Muy bien Donde la palabrita Y mira que te va a aparecer Un paréntesis ahora Ah No se hace la primera palabra Donde dice promedio también Claro Tienes que escribir Promedio No pero ahí como sale sale dos Dos uno para arriba promedio Más abajito otra vez promedio Claro Tienes que elegir el que dice Aquí está en redondito F de X Promedio ¿Y por qué no el promedio Sigue donde está el cuadrito? Porque eso está siendo referencia A un rango Y no está siendo referencia A la función ¿Ya? Ya Exacto Lo que queremos Claro Y lo que queremos hacer es Utilizar la función Y siempre van a reconocer Porque al costado de las funciones Aparece un círculo Que dice F de X Función La F de Función Los otros Pueden ser Nombres de rango Pueden ser Nombres de tabla O cualquier otro Pero no son funciones ¿Ya? Las funciones Disculpe que de corto Mire Acá por ejemplo Lo tapó a la A la celda del tercer examen ¿Cómo ¿Cómo se ¿Cómo se 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 Por ejemplo Está tapado Claro Si es que Quieres que Por ahí Cuando tú Pones la Función ¿No? Mis Pongo la Función Y parece que Tapa La celda ¿Qué vas a Hacer? La función La vas a Poner en tu Cuadro Acá Arriba En tu Barra De Fórmulas Ah Ya lo Pongo Arriba Claro Si quieres Que Ver Todos Estos De Acá Clic En esa Celda Y te vas A tu Cuadro O a tu Barra De Fórmulas Ahí Ingresas El signo Igual Pones Promedio Así El mismo Proceso Promedio Buscas Tu Función Doble Clic Se Abre El Paréntesis Y ahora Mira que No está Tapando Nada A tus Celditas Seleccionas Tres Celditas Seleccionas Y ahí Te está Apareciendo Estás Promediando Desde La Celda D7 Hasta La Celda F7 Esos Dos Puntos Te están Indicando Que estás Empezando Desde La Celda D7 Hasta La Celda F7 ¿Ya? Por eso No te Aparece Tres Nombres De Celdas Porque Te aparece Aquí El Inicio Y El Final Quiere Decir Que Hay Celdas En Medio Sería Esta De Acá ¿No? Del No me ha salido Profesora Dime No me ha salido Presiona Center Y ahí Recién A ver Estoy arriba Ya Arriba Si se puede Pero A veces Vas a Dificultar ¿No? Igual Te comparto Esta Función Te comparto Para que La Copies Y La Pegues En Tu Celdita Es Lo Mismo ¿Ya? 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 Para hacerlo Otra vez No Voy a Poder A Claro Ya hemos estado Trabajando Con funciones Clases Pasadas ¿No has tenido Ningún Inconveniente? No No he estado Yo en la otra En la primera Ah Ya El signo Igual Tienes que Buscarlo En tu Teclado Sí Ese Sí Lo sé Ya Pero El problema Es este De acá Ya Lo mismo Ingresas El signo Igual Pones Promedio Ya Tienes que Escribir Promedio Seleccionas Tu función Con doble Clic Se abre El paréntesis ¿Ya? En cada Doble Clic Se hace En cada En cada Barra del Primero Segundo Y tercer Examen ¿Y por qué Le sale Por qué Le sale Adelante Del Paréntesis Dime A ver Este paréntesis No me sale Profesora A ver Por eso Te estoy Explicando Nuevamente Tienes que Poner El signo Igual Escribes Promedio Y cuando En este Cuadrito Te sale Tu palabra Promedio Tienes que Hacer Dos Veces Clic Dos Veces Clic Sobre Esta Palabra Promedio Y se Abre El paréntesis Ah Ya Solito Se abre El paréntesis Y cuando Ya está Abierto El paréntesis Haces Un clic Sostenido Y lo Estiras Hasta Tu Tercera Celda Ya Te va a dejar Que selecciones Tres Celdas Normal Y ahora Cuando ya Tienes eso Presionas Enter Y listo Miren Se me ha salido Solamente Hasta la F7 Nomás Sería Amable De ver Su video Por favor Luego Porque tenemos Que avanzar Todo Señora Norma Si Ya Tienes Que Te sale Es que Te estoy Explicando Pero parece Que hay alguna Interferencia Porque Te he vuelto Te he vuelto A explicar No te va a salir Acá No te va a salir Tres nombres De celdas Te va a salir Solo dos nombres La primera celda Que estás seleccionando Hasta la última Ya Que sería D8 F8 Ya Eso te va a salir Por más que estés Seleccionando Tres Esos dos puntos Te indican Que estás seleccionando Más celdas Y esas celdas Están en medio De D8 Y F8 Ya Es por eso Ahora sí Doble clic Para hacer el autorrelleno Justo en la esquinita Y se aplica A todas las celdas Que están abajo Ahora Vamos a sacar La condición En este caso La condición Para quien Adelante Ya terminé La maestra Esa condición Ay Ya terminó Muy bien Miren aquí Ya terminó Excelente ¿Cuál era tu problema? ¿La coma o el punto y coma? Es la Es la fórmula Ahí al que has enviado al chat Sí lo vi justo hace poquito Cuando estaba leyendo su mensaje Muy bien Ahorita lo voy a revisar ya Excelente Miren aquí En la condición Cuando tenemos ese tipo de condiciones ¿No? Si es mayor a A 10.5 Es aprobado Caso contrario Desaprobado Entonces ¿Qué hago? Cada vez que yo escuche Ese tipo de condiciones Ya debe venir la función Sí a mi mente Ingreso el signo igual Pongo la palabra Sí Y aquí me sale B la función En el primero Ahí está Doble clic Se inserta la función Me abre El paréntesis Y ahora Como primer argumento Acuérdate Tienes que poner tu condición ¿Cuál es la condición Para que el estudiante Este aprobado? Que este Mayor Claro Muy bien ¿No? Que este promedio Sea mayor Abres tu piquito El piquito del mayor Mis Yo no sé dónde está El piquito del mayor Ya miren acá Cuando ustedes van a tener Su teclado El piquito Dependiendo de sus teclados Lo van a tener acá Aquí ve El piquito del mayor Shift Shift Más el piquito del mayor Shift Más el piquito del mayor Shift Más el piquito del menor En otros teclados En otros teclados Este va a ser Shift Piquito Shift Piquito Otros también A veces lo suelen tener Por este lado Lo mismo ya Shift Por ahí tienes el piquito también Similar a este van a estar Los piquitos Para mayor Y menor Shift Piquitos Ahí Te va a salir Mira Yo estoy aquí Shift Más mi piquito Me salió El mayor Aquí recuerda Que tienes que poner Tu condición De nuevo Lo voy a hacer Para que Entres en sintaxis Este Este promedio Tiene que ser Mayor O igual A 10.5 ¿Para qué? Ahí estás poniendo Tu primera condición Este promedio Tiene que ser Mayor O igual A 10.5 Punto y coma Esa es tu Ese es tu Separador de argumentos Recuerda Puede ser Punto y coma O puede ser La coma Ya Vas a verificar Muy bien En este cuadrito Que te sale ¿Cuál es el Separador? Ahí se ve Si es punto y coma O si es coma Utiliza el que te aparece En ese cuadro Flotante Pones tu Condición Si este Promedio Es mayor O igual A 10.5 Punto y coma Aquí En tu segundo Argumento Tienes que poner Qué sucede Si esa condición Se cumple ¿Qué sucede? Aprobado Aprobado Entre dobles comillas Vas a poner Apro Bad Aprobado Cierras tus dobles comillas Punto y coma Ahora ¿Qué sucede Si la condición No se cumple? ¿Qué sucede? Desaprobado Muy bien Entre dobles comillas Desaprobado Profesor El 10.5 ¿De dónde Vas a Cómo? Ah De la condición De acá Del ejercicio De la condición Del ejercicio Que te dice Que un estudiante Se considera Aprobado Si es que Su promedio Final Es mayor O igual A 10.5 Ahí es Ahí he escrito Yo 10.5 Y listo Maestra Disculpe La interrupción Para que salga Un desaprobado Con color rojo Automáticamente Con color rojo Diré Ah ya Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Listo Ahorita que salga Lo hacemos Presiono Enter Y ahí está 16 ¿Es mayor A 10.5? Sí Por lo tanto Es Aprobado A ver Mis acá Una vez más Observe Ingreso Ingreso El signo Igual Sí Doble Clic Ahí tengo Que poner Mi condición Si este Promedio Es Mayor O igual A 10.5 Estoy escribiendo Punto y coma ¿Qué sucede? Entre doble Comilla El estudiante Es Aprobar Cierro Mis dobles Comillas Punto y coma ¿Qué sucede Si no cumple La condición? Nuevamente Abro mis dobles Comillas Y pongo Desaprobar Cierro Mis dobles Comillas Y ya no es Necesario Que cierren Los paréntesis Solito Se va a cerrar En Excel Presiono Enter Y ahí está 15 ¿Cómo voy A hacer Lo mismo Para mis celdas Que están abajo? Autorrelleno Disculpe Que le corte Profesora O sea En 10.5 Se pone Punto y coma Y enter Ya no se pone Aprobado O desaprobado O no O si se escribe Aprobado Si tienes que escribir Aprobado Y desaprobado Pones el signo Igual Escribes la función Si Doble click El primer argumento Es tu condición ¿Cuál es tu condición? Si este de aquí ¿No? Si este promedio Es mayor o igual A 10.5 Estoy poniendo Si es que esta condición Se cumple Punto y coma Pones ¿Qué es lo que sucede? Entre dobles comillas Tienes que escribir Aprobado Punto y coma Perdón Cierra su doble comilla Y punto y coma Me salió 0 A ver Y ahora Cuando No cumple la condición Le pongo Des Aprobado En doble comilla Acuérdense Muy bien Gracias Ya me estaba olvidando ¿No? Desaprobar Cierro las dobles comillas Y presiono Enter Ajá Se pone Aprobado Y desaprobado También Claro Tienes que poner Porque ¿Qué es lo que te va a salir? Si se cumple la condición ¿Qué es lo que pasa? Aprobado Caso contrario Desaprobar Esa es tu función Sí Tu función sí Necesita tres argumentos Que le pongas La condición ¿Qué sucede si se cumple la condición? ¿Y qué sucede si no se cumple? Si cumple ¿Qué es? Su promedio mayor Igual a 10 A 10.5 Aprobado Caso contrario Desaprobado Listo Y miren aquí 10 ¿Es mayor A 10.5? Falso No cumple la condición Por eso está desaprobado ¿Vieron? A ver Les comparto Adelante Mis Una pregunta Tengo un problema Parece que es la versión De la laptop Cuando escribo la sintaxis Al hacer el enter Me sale una ventana Un cuadro de diálogo Donde me dice Que tengo que Que tengo que activar Fórmulas Dentro de mi pestaña Insertar Pero cuando me voy A la pestaña Insertar Mis No encuentro Fórmulas ¿Dónde lo ubico? Puede ser Un pequeño error ¿No? A ver ¿Has probado Cerrando los paréntesis? En tu caso ¿Qué versión De Excel Tienes? No sé Mis Allá Entonces Por si acaso Pon la función Voy a compartir La función ¿Ya? Por si acaso Copias Y cierra paréntesis Porque en algunas versiones A veces Es necesario En algunas versiones Que cierres el paréntesis ¿Ya? Cierras el paréntesis En el caso tuyo Y ves Qué tal Cuál es el resultado A ver Ahora sí Les voy a compartir Rápidamente Para que ustedes Lo utilicen Ya me salió Me dicen por ahí Excelente Muy bien Mis Disculpe Una consulta Adelante No sé si sea tan relevante Pero ahí El aprobado Y desaprobado Está en minúscula Si yo lo escribiera En la fórmula Con mayúscula Allí sale con mayúscula Sí Sale como lo escribes Ajá Muy bien Gracias No se preocupe Mira acá Yo lo puedo escribir Con mayúscula Mis Está en minúscula Allá Mira Lo cambio A mayúscula Lo cambio A mayúscula Acá también lo borro Y lo cambio A mayúscula Listo Y ahora ¿Qué hago? Autorrelleno Se aplica Para todo Ahora Ahora Ya está Listo Ahora sí Alguien tiene Prendido Miren Vamos a hacer Lo que me estaba preguntando El maestro De la clase anterior Todavía Es como hago Para que me salga Aprobado De color verde Y desaprobado De color rojo O perdón Aprobado De color azul Y de color rojo Desaprobado Miren aquí Les voy a explicar Como tú quieres Realizar esa condición Vas a seleccionar Toda tu columna Condición Seleccionas Toda tu columna Condición Donde está Tus estados Seleccionas Nos vamos Nos vamos A la pestaña Inicio Formato condicional Clic en Formato condicional Selecciono La primera Reglas Para resaltar Celdas Disculpe La consulta Era por la Fórmula Por la fórmula Por ahí Si se hace La cosa Que les Con Fórmula Hacer Mediante Dentro De esa Fórmula Que aparezca Automáticamente Y ya no Con otras Haciendo Con los Fórmulas Claro Lo puedes Hacer Con formato Condicional Ya no Necesitarías Una fórmula Si está Aquí Para que Resaltes Ya sea Palabras O números Dígame Ah ¿Quieren que les explique? Ah ya miren Para Resaltar Digamos Los aprobados De color rojo Seleccionas Seleccionas Tu columna Ahí Y ya lo tienes Hecho Aquí en la pestaña Inicio Formato condicional Reglas Para resaltar Celdas Y vas a elegir El primero ¿Cuál es? Digo Seleccionas Reglas Para resaltar Celdas Que es el primero Y te va a salir Todas las reglas Es igual A Seleccionas ¿Por qué Miss? Porque voy a buscar Una celda Que es igual A una palabra Para resaltar Esa palabra Selecciono Es igual A Mira Me sale Este cuadro Y te está Indicando acá Voy a A aplicar Un formato De resaltado A todas A todas aquellas Celdas Que son iguales A qué Tienes que poner ahí Desaprobado Miss Claro ¿No? El nombre La palabra Que está en esa celda Que quieres resaltar Amis Que busquen Todo lo que acabo De seleccionar Aquellos que tengan Esta palabra Desaprobado Que busquen Que busquen Todo lo que he Seleccionado Aquellas celdas Que son iguales A desaprobado Y que me las Pinten De color rojo Acá está Vea Acá pones los colores Tienes amarillo Verde Rojo Miss Clic en rojo Aceptar Y listo Vas a buscar acá Y mira Uy ya me aparece Un desaprobado ¿Dónde está el otro? Acá hay otro Y acá hay otro Solo tres desaprobados Tienes Así lo haces Ya lo mismo Para aprobado Haces el mismo proceso Seleccionas Formato Eliges Igual a Pones la palabra Aprobado Y lo puedes pintar De rojo De verde O de amarillo Y listo Ya está Lo tienes ahí ¿Vieron? Facilísimo Ahora sí Miss Queremos seguir Practicando la función Si Acostado Vas a tener Otro ejercicio Mira, mira Al costadito Y otro ejercicio De la función Si Dice F.si Parte 2 Ahí está Ahora sí Súper sencillo Ya terminó También el maestro Excelente Rápido Lo he hecho Está súper sencillo Este está más sencillo Que el anterior Todavía ¿No? Miren Nosotros ahora Tenemos Una tabla Con 255 datos No 254 Ya estoy aumentando Uno 254 registros Y me están diciendo Que voy a evaluar ¿No? Si es que alguien Aquí Su edad Es mayor O igual a 18 Tengo que poner aquí Mayor de edad Imaginemos Imaginemos que nosotros Estamos Encontrando Ahí quienes son Mayores de edad Y menores de edad Necesito saber Quienes son mayores de edad Y menores de edad Y ahí está Y ahí está la condición Para que una persona Sea mayor de edad Su edad Tiene que ser mayor O igual a 18 Si es que es así Mayor de edad Caso contrario Menor de edad Entonces me ubico aquí En la condición Ingreso el signo igual Función Si Doble clic Y tengo que poner Mi condición ¿Cuál es la condición? Si esta edad De aquí Es mayor O igual A 18 Punto y coma ¿Qué sucede? Entre doble comilla Pondré aquí Mayor Mayor De edad Listo Cierro las dobles Comillas Eso es lo que me va a salir Si la persona es Mayor o igual A 18 A 18 A 18 Punto y coma Ahora ¿Qué pasa Si no se cumple Esa condición? Si La persona No es Ni mayor Ni tiene 18 A 18 Uy Entonces aquí Entre dobles Comillas Adelante Menor de edad Claro Muy bien Menor de edad Cierro mis dobles Comillas Y para los que tienen Algún inconveniente Cierro el paréntesis Presiono Enter Y listo ¿Vieron? Y ya está ¿23 es mayor O igual a 18? Sí Por eso Mayor de edad Gregoria Gregoria A ver Miren Gregoria Tiene 12 años Estiro mi funcioncita Menor de edad Porque no cumple La condición No tiene Ni 18 Ni es mayor De 18 Significa ¿Qué es? Menor de edad Doble Clic Autorrelleno Y eso se aplica A tus 254 registros Con Mi tecla Control Flechita Hacia abajo Para que te vayas Hacia abajo Control Flechita Hacia arriba Para que vayas Arriba Entonces Si tienes Una tabla Con 255 registros Estás en el último registro Quieres regresar al inicio Control Flechita Hacia arriba Te banda Al primer registro Al primero Quiero ir al final Control Flechita Hacia abajo Control Flechita Hacia la izquierda A mi primera columna Ya Control Flechita Hacia el otro lado Para ir a mi otra columna Ya Así te desplazas En tu tabla Con tu teclita Control Y tus flechas Te puedes ir del principio Al final De izquierda A derecha ¿Vieron que es sencillo? No es solo la fórmula Lo puede Lo puede Para verlo Claro que sí Yo les envío Aquí la fórmula Ya A ver Adelante Estimada Ángela Adelante Ahora sí Vamos acá La función Sí Fácil o difícil A ver Coméntenme ahí Fácil o difícil Está fácil Mis Facilísimo Interesante Ajá Fácil Mis Fácil Vamos a conocer A otras Otras dos funcioncitas Miren Nos vamos acá Al costado Donde dice O I O I Ahí está Estas son dos funciones Adicionales Y son funciones Lógicas La función O Y la función I Les voy a enseñar En este ejercicio Súper sencillo Miren acá La función I La función I Miren Perdón La función O Vamos a empezar Con la función O La función O Te puede evaluar Una o dos condiciones La función Sí Solo te evalúa Una condición ¿Verdad? Solo una condición Y cuando tú tienes Y cuando tú tienes Un ejercicio Que contiene Varias condiciones Varias condiciones Puedes utilizar Esta función O La función O Evalúa Dos o más Condiciones Mira acá Hay dos condiciones Pero ¿Cuál es el detalle? En la función O Suficiente Que una De las dos Funciones Se cumplan Para que te salga Sí Suficiente Que una De las dos Se cumpla Para que te salga Sí O verdadero ¿Ya? No importa Mis Con la función O Yo estoy Evaluando Cuatro condiciones ¿No? Que sea mayor De edad Que su nombre Empiece con A Que vive En tal sitio Y que estudie Tal carrera Imagínate Que tuvieras Cuatro condiciones Con la función O Suficiente Que una Se cumpla A este Registro Cumple Que sea Mayor De edad Pero el Resto No cumple Mis No importa Con la función O Que es la Relajada Normal te va a decir Que sí Pasa Verdadero ¿Ya? Verdadero Suficiente Que una De sus Condiciones Se cumplan Y Pasa Verdadero O le dice Que sí Acá Tenemos Un ejemplo Con dos Condiciones Mayor De 65 Y problemas Pulmonares Utilizando La función O Ustedes me van A decir Aquí Sí O no ¿Qué pongo Acá? Su primera Condición Dice Que sí La segunda Dice Que no Estamos Trabajando Con la función O ¿Cuál sería El resultado? Sí O no Sí 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 Porque una Es verdadera Claro Porque suficiente Que una Condición Se cumpla Mira para Para Miguel Se cumple Su primera Condición Pero la segunda Dice que no Pero como estamos Trabajando con la función O Suficiente Que una Se cumpla Para que aquí Me diga Sí Sí Ahora en el segundo Para Andrés Su primera Condición Sí La segunda Sí ¿Cuál es El resultado? Verdadero También Sí Verdadero Sí Muy bien Para el tercero No No ¿Cuál es El resultado? No No Muy bien Bien Aquí No Sí ¿Cuál es El resultado? Sí Sí Muy bien Muy bien Aquí No 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 estamos No estamos Dando fórmulas Oyes No No Muy bien Ahora sí Ahora sí Entendido ¿Verdad? ¿Alguien está con su audio Prendido? Se escucha el eco ¿Ya? Miren Ahora sí Como ya saben Que en la función O Suficiente Que una De sus múltiples Condiciones Se cumplan Para que me diga Que sí Pasa Pasa Correcto Verdadero Pero en la función Y Que es la contraria Uy Esta es la más estricta ¿No? Te dice que Todas las condiciones Que ella va a evaluar Tienen que cumplirse Sí o sí Suficiente Que una No se cumple Y de frente Ella te dice No Tú no pasas Pero De las cuatro condiciones Que me has dado Solamente No cumplo Una Pero el resto Sí Suficiente Que esa No la cumples Y ella te dice Que no Ya es la contraria Es la estricta ¿No? Como te digo Ahora tú Me vas a contestar Me van a contestar Acá tengo dos Dos condiciones Estamos trabajando Ahora con la I La estricta Sí, sí Sí, sí Sí, sí Aquí en la primera ¿Cuál sería el resultado? Sí 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 Excelente Aquí Sí, sí ¿Cuál sería? Sí Sí No, no No Excelente No, sí No, sí No, no No, no No, no No, no De contraria Entonces Desde ahora Ustedes tienen que aprender A identificar Entre la O Y la Y para esto Les he traído Un ejercicio Que dice aquí Función F sí Combinada Con la I Función Sí Combinada Con la I Miren Acá tengo un ejercicio Vámonos acá Otra vez Tengo aquí Las notas De mis estudiantes Otra vez Tengo acá Lo único Que me falta Es calcular El promedio Como nosotros Adelante Adelante Sí Una pregunta ¿Qué realmente Significa la función O Y la función Y Siempre van a ser Con esas dos letras Sí La función O Y la función Y Te ayudan a evaluar Más de dos condiciones Más de dos condiciones La función Sí Solo te permite Evaluar Una ¿No? En este caso Los ejercicios Que hemos tenido Anterior Nos indicaban Solo una condición Que sea mayor A 10.5 O mayor A 18 Pero miren En este tipo De ejercicios Si alguien Te da este tipo De ejercicio Te está indicando Tú eres Digamos O somos Los directores De un colegio Y nos están diciendo Si el promedio De tu estudiante Es mayor A 17 Y sus pagos Están Al día Están al día Entonces Le darás Una beca Caso contrario Es no becado Hay Si tú Si nosotros Observamos Ahí están Dos condiciones La primera Condición Para darle Una beca Al estudiante Es que su promedio Sea mayor A 17 Y la segunda Es que sus pagos Si Si nada más Si nada más La función Si solo me permite Trabajar con una condición Y si quiero resolver Y si quiero resolver Este ejercicio Tengo que Sigo así Obligada Utilizar Estas dos Funciones Lógicas Ya sea la O O ya sea la I Ya Ambas funciones Lógicas Me permiten Evaluar Varias Condiciones Varias Condiciones Aquí tengo Dos Por eso Les he traído Un ejemplo Con dos Condiciones En la vida Ustedes se van a encontrar Con tres condiciones Tal vez en algún momento Ya Pero si saben Utilizar con dos condiciones O ya el tercero Les va a ser Súper sencillo Ya Así que vamos acá Vamos a hacer este ejercicio Muy bonito Completemos el promedio Ya Les he traído aquí Para que practiquen Ingresen el signo igual Promedio Doble clic En la función Promedio Selecciono Mis tres Mis tres Notas Presiono enter Y ahí está B El promedio Doble clic Y hace el autorrellen Mis ya está el promedio Listo Ahora sí Para que un estudiante Tenga una beca Ahí están las reglas Claras Uno Tiene que tener Promedio de 17 Digo Mayor a 17 Y sus pagos Tienen que estar al día Entonces Ustedes me van a indicar ¿Qué función Lógica Voy a utilizar? ¿La i o la o? ¿Puedo repetir? ¿La o? ¿La o? ¿La o? La i La i La i ¿Cuánto? Muy bien Excelente La gran mayoría Me dijo ¿Y no? Claro ¿Puedo repetir? ¿Puedo repetir cómo hizo Para aparecer todos los números de promedio? Utiliza la función promedio nomás Pones igual promedio Así como hemos calculado en el primer ejercicio Que andamos ahí al promedio De igual forma Igual promedio Seleccionas tus tres celdas Y le pones enter Nada más ¿Ya? Maestra me pregunta Maestra me pregunta ¿La nota 17 Tiene que ser Becada O mayor de 17 Ya va a ser Mayor Es decir Desde 18 En adelante ¿Ya? Porque acá me dice claramente Mayor a 17 No me dice mayor igual Me dice mayor Es decir Desde 18 Muy bien Miren acá En este ejercicio ¿Qué me dice? Aquí no me dice Si su promedio es mayor a 17 O sus pagos están al día No me está dando a elegir O 17 O mayor a 17 O pagos al día Aquí me está diciendo Y Es decir Ambas condiciones se tienen que cumplir Para que yo dé una beca a un estudiante Él me tiene que cumplir esas dos condiciones Su promedio tiene que ser mayor a 17 Y Sus pagos tienen que estar al día Ya Si es que yo tal vez De En algún momento Le puedo decir Oh Pero ya sería en otros casos En este caso estoy diciéndole Tienes que cumplir ambas condiciones Si no cualquiera obtendría la beca Tienes que cumplir las dos Tu nota tiene que ser mayor a 17 Y tus pagos tienen que estar al día Solo así te doy la beca Caso contrario No te doy beca ¿Cómo hacemos eso, miss? Cuando tenemos dos condiciones Trabajas con tus funciones Y O con tus funciones O ¿Ya? Primero Recuerda Vámonos acá Ingreso el signo Igual Igual Sí Porque sabes Porque sabes Que esa te va a permitir Sí Evaluar Una condición Sí Doble clic Pero miss Acá yo no tengo solo una condición Tengo dos Ah, ya Como tengo dos condiciones Me apoyo De las funciones lógicas Y O si no Con la O ¿Ya? Con la O O si no Con la I Como mi ejercicio Me dice claramente Que tiene que tener mayor a 17 Y sus pagos están al día Entonces utilizo la función I Ingreso la función Ingreso la letrita I Y acá me sale la función B F de X Y Doble clic Se inserta la función Solamente evalúan condiciones La I y la O La función sí Te devuelve un valor Después de evaluar Acuérdate Muy bien La función I Me va a permitir evaluar Dos condiciones miss ¿Cuál es la primera? Que su promedio Que este promedio Sea mayor A 17 No me está diciendo mayor igual Para que considere 17 Me dice mayor a 17 Es decir Desde 18 ¿No? Si alguien tiene 17 Uy Te hemos dicho mayor a 17 Por un puntito te quedaste Punto y coma Ahora ingresa tu segunda condición ¿Cuál es? Que sus pagos Mis acá Su pago Este pago Tiene que ser igual Entre doble comilla Al día Al día Obviamente ¿no? Su primera condición Que su promedio sea mayor a 17 Que su promedio sea mayor a 17 Y sus pagos estén al día Listo Esas dos condiciones Cierro mi paréntesis Listo miss Si esas condiciones se cumplen Punto y coma ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Abres tus dobles comillas Es becado El estudiante es becado Cierro mis dobles comillas Punto y coma Caso contrario Abro comillas No becado Y cierro mis comillas Es la misma función sí Solo que en lugar de evaluar una condición Estás evaluando dos condiciones Y te estás apoyando de la función y Para evaluar dos condiciones que sí O sí se tienen que cumplir Listo Lee por favor tu función Si el promedio es mayor a 17 Y sus pagos están al día Entonces el estudiante es becado Caso contrario No becado Cierra si deseas tu paréntesis Presiona center Y listo Uy para el primero Américo Américo ¿Su promedio es mayor a 17? No No Encina Claro ¿Y sus pagos están al día? No No es débil Por eso le dicen No No te damos la beca A ver Voy a hacer autorrelleno hasta acá hasta el 16 Nadie ha salido beca Pero miren acá Acá hay un 18 Y sus pagos y sus pagos están al día Y sus pagos están al día ¿Qué me dicen? Este de acá tiene beca Sí o no Sí, el 7 tiene mil Claro Bien, mira, mira Yo relleno hasta acá Me dice beca A ver autorrelleno hasta el final Para saber cuántos becados tenemos Cuántos becados tendremos este año A ver Un becado acá es Valery ¿Qué más? El otro becado Jacinto El otro becado Néstor Los únicos Mira, los únicos que cumplen la condición Que su promedio es mayor a 17 Y sus pagos están al día ¿Vieron? Esta es la función sí Es la misma función sí Que hemos estado utilizando Solo que nos estamos apoyando Con otras dos funciones Que nos ayudan a evaluar Más de una condición Les envío aquí Les envío la función ¿Qué tal? ¿Nos ha salido? Mis, a mí me sale todo No becado Sí, mis, a mí también me sale todo No becado, mis No becado Con la misma función Con usted lo he hecho así igualito A ver Tal vez por ahí hemos cometido ¿Puede repetir? Ya, está bien Voy a volver a repetir Miren Rapidito lo voy a volver a repetir Porque el tiempo Nos está dejando atrás Muy bien Aquí ingreso El signo igual Sí Encuentra Sí Ahí está Sí que Como tengo dos condiciones Voy a utilizar la función Y Doble clic Si El promedio Es mayor A 17 Punto y coma ¿Cuál es la otra condición? Si sus pagos Están Igual Al día Lo más probable Es que estén fallando acá No me han puesto Las dobles comillas No me han puesto El igual Seguramente Tienen que poner esto Sus pagos Tienen que ser igual Acá está el signo igual Entre comillas Al día Esas son sus dos condiciones Promedio mayor a 17 Punto y coma Pagos Pagos igual Pagos igual al día Cierro mis paréntesis Porque recuerden que estoy trabajando Con la función Y Eso es lo que me va a evaluar Listo Punto y coma ¿Qué sucede si se cumple? Entre comillas El estudiante es becado Punto y coma ¿Qué sucede si No se cumple esa condición? No Becado No becado ¿Eh? Si El promedio Es mayor a 17 Y Sus pagos Están al día Entonces es becado Caso contrario No becado Cierro paréntesis Enter Y listo Ya está Doble clic Autorrelleno Y ahora me tiene que salir Ahora me tiene que salir Recuerden Han sacado el promedio Previamente ¿No? Han sacado el promedio Previamente Y listo Ya está Ahora sí ¿Verdad? Les he compartido la función También al chat Al chat Al chat Mis Disculpe mis Disculpe mis Yo lo he trabajado Con usted igual Igualito Igualito Y todo sale No becado No sé Todo 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 A ver ¿Le he compartido la función? Por si acaso Cópiele Y péguele en su celdita Puede ser que por ahí Si es que ya con esta función No le sale Ya hay un error ¿No? Por ahí tal vez Del Excel A ver Pruebe Tal vez puede ser Algo que estemos fallando Por ahí Esa función Les he pasado al chat Si no otra vez Les paso Para que ustedes Lo puedan tener Ya ahí está Estimado Armando También ya le salió Muy bien Miren ahora Si el último ejercicio La función Si Combinada ahora Con la función O Lo mismo Miren aquí Que estamos trabajando Con notas Acá si ¿Cuál es el ejercicio? Yo tengo acá Mis estudiantes Y voy a dar Estoy haciendo La revisión De aquellos Que van a dar Sustitutorio O examen De recuperación Suficiente Que un estudiante En sus En Como he tomado Tres exámenes Suficiente Que en un examen Tenga Diez O menor a diez Para que dé Recuperación Ya Suficiente Puede ser En la nota Uno Que tenga Menor o igual A diez O En su nota Dos Puede tener Menor o igual A diez O En su nota Tres Puede tener Menor o igual A diez Para que dé Recuperación Ah Miren Tengo tres Condiciones Que evaluar Y en este Caso Estoy diciendo O O tiene aquí Menor o igual A diez O tiene aquí Menor o igual A diez O tiene aquí Menor o igual A diez Para que dé Recuperación Esa es la Condición El estudiante Puede dar Recuperación Si al menos En una de sus Tres notas Sea menor O igual A diez Ah Entonces ahí Si voy a utilizar La función O Ingreso el Signa igual Si Doble clic Como me dice O Mis O puede tener Diez en la Nota uno O en la Nota dos O en la Nota tres Me apoyo De la función O Ahí está ¿Ve? Doble clic En la función O Se abre El paréntesis Ahora sí Mis ¿Cuál es la Primera condición? Esta notita Puede ser Menor Ahí está Menor O igual A diez Punto y coma O En esta otra Notita Puede ser Menor O igual A diez Punto y coma O En la tercera Notita Puede ser Menor O igual A diez Ahí está ¿Qué le estoy Diciendo? O aquí Es menor Igual A diez O aquí En la nota Dos Es menor Igual A diez O aquí En la nota Tres Es menor Igual A diez Estoy evaluando Tres condiciones Cierro mis Paréntesis Punto y coma ¿Qué sucede ¿Qué sucede si Si se cumple? Acuérdate que estamos con la función O Suficiente Que una de estas Cumple la condición ¿Y qué pasa? Ah Este da Recuperación Recuperación Ahí le pone Recuperación Punto y coma Caso contrario De que no se cumpla No recupera No recupera Pero Vuelvan a leer Si Su primera nota Es menor Igual a diez O Su segunda nota Es menor Igual a diez O Su tercera nota Es menor Igual a diez ¿Qué sucede? Recuperación Si es que se cumple Una de estas condiciones Porque recuerdas Que estás trabajando Con la O Si se cumple Una de estas condiciones O esta O esta de aquí O esta de acá Recuperación Caso contrario No recupera Listo Cierro mis paréntesis Presiono enter Y ahí está Américo En alguna de sus notas Es menor Igual a diez No Claro No 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 Adelante Una pregunta En mi teclado Los signos Igual y menor Están en una sola tecla ¿Cómo hago para colocar El signo De menor? Ah ya Presiona la solita Ah ya Si Sin el shift Sin el shift Solo Y te va a salir el menor Gracias No se preocupe Ahora sí Miren Wilber ¿Da recuperación O no da recuperación? ¿Qué me dice? No ¿Recupera? No A ver Voy a hacer el autorrelleno No recupera Victoria ¿Recupera? ¿Sí o no? Sí Sí Claro Recupera Aquí está la fórmula Ah ya la fórmula Perdón Aquí está la fórmula Les voy a compartir la fórmula Aquí les envío Adelante Miss Nos consulta Buenas noches Buenas noches Miss Pero acá América América tiene nota 1 14 Nota 2 18 Nota 3 16 No recupera Pero tiene buenas notas Miss Tiene buenas notas América Sí ¿Ese concuerda con la fórmula Que se le da Miss? Sí Porque En este caso No está cumpliendo la condición América no cumple Porque cuál es mi condición De que al menos En una de sus notas Tenga menor a 10 O igual Menor o igual a 10 Para que el Como en ninguno de ellos Cumple Por eso le dice Ajá Si es que Gracias Miss Gracias Listo Si tuvieran una Alto Que Le entendí Miss Le entendí Gracias No lo borro la fórmula Sí No lo hemos borrado Está ahí La fórmula está en el chat En el chat Ahí lo he compartido Para que lo copie Y lo pegue de frente ¿Ya? Entonces mire Es así ¿Ya? Es así Como nosotros podemos Adelante Miss Este Cuando ya Si sería Mayor De 10 O igual Ahí se cumple Ahí cumple ¿No? No 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 Ahí es Ahí cambia la cosa ¿No? Ahí sería para otra cosa Que estarías evaluando Porque si es mayor Mayor a 10 Entonces no daría recuperación En este caso Como el caso En este En este ejemplo Lo que queremos es Descubrir quiénes van a ir a recuperación Por eso la condición es Que sus notas Tienen que ser menor O igual a 10 Cualquiera de sus tres notas Y ya Va a recuperación Si es que ninguna De sus notas No es ni menor A 10 ¿No? Ni es igual Ni menor a 10 Entonces no recupera ¿Ya? No recupera Aquí le estamos Diciendo De que si una De sus notas Es menor Igual a 10 Ya sea la primera La segunda O la tercera Va a dar recuperación Estoy buscando A mis alumnos Que van a dar recuperación Por eso pongo acá La condición Que si al menos En su nota 1 Es menor o igual a 10 O en su nota 2 Es menor o igual a 10 O en su nota 3 Es menor o igual a 10 Entonces Recupera Profesora Adelante Profesora Este Yo Yo lo había puesto No sé si me va a dar problema Más adelante Pero para que no sea Tan largo la función Este Señale las 3 celdas Así como promedio Lo señale D7 Hasta F7 Y ahí lo coloqué Menor o igual a 10 Lo hice de esa manera Pero Y también me salió No hay ni un problema Como Poniéndole celda por celda Lo vi muy largo Claro De preferencia Puedes trabajarlo así Pero si Del otro lado Seleccionando todo Te ha salido Y has revisado Que no tienes Ningún inconveniente En ningunas otras celdas Lo puedes hacer Ya Pero de preferencia Trabájalo así Porque en algún momento Puede ser que Pase algo Y no vas a poder Decir Uy Esto de dónde era Cómo era Pero si lo logras entender Lo más importante Es que entendamos Nuestra función Debo saber Que estoy poniendo Qué es lo que me va a resultar Si es que yo lo entiendo Trabájenlo como ustedes quieran ¿Listo? Como más Les sea más comprensible Ahora sí Nos quedamos aquí Igual queda pendiente ¿Ve? Siempre nos pasamos Desde la hora Y no terminamos Ya la siguiente clase Vamos a hacer Recuerden el tema de A ver No lo tengo acá el tema ¿No? Vamos a hacer Función Buscar V Y buscar H En la siguiente Lo vamos a hacer Un poquito más acelerado Tal vez Y vamos a empezar A utilizar PowerPoint Recuerden Ya vamos a empezar A utilizar PowerPoint En la siguiente clase Entonces Les espero puntuales Puntuales Perdonen que ya no les conteste Tal vez alguna cuestión Vamos a seguir trabajando Con Excel Todavía en la siguiente clase Así que No se preocupen Las dudas Lo dejamos para la siguiente ¿Ya? Ahora sí Les dejo con Carol Me van a disculpar Que me retire Porque ya les tengo Que dejar con Carol ¿Ya? Muchísimas gracias 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 Nos vemos el día A ver ¿Qué día nos vemos? Lunes Lunes Excelente Lunes en el mismo horario Lunes Muy bien Lunes Gracias El día Domingo Una preguntita Antes que se vaya Quería saber ¿Cómo arrastrar la celda? Al final Toda la celda Lunes Este mismo Lunes Sí Lunes